Hay muy poca gente que realmente que primero tiene el físico y luego dice, vale, compito. No, la verdad es que yo voy a competir. ¿Tú? ¿Pero qué? No, porque sí. ¿Cuándo? En mayo. En mayo competimos. Si estamos en noviembre llego, vamos a ver, no tienes base, no tienes nada. Ni siquiera has estado bien con un físico bonito en tu vida, ni te lo plantees. Porque hacer eso va a suponer para ti una locura. Hacer una locura sin sentido. Es que hoy día está de moda. El hecho de competir está de moda. Uno se apunta al gimnasio y hace dieta para poder competir. Antes era al revés. Yo no soy viejo, pero fíjate, hace cuestión de 8 años, yo no me planteaba en mi vida competir. Yo a mí era los culturistas. Y con 20 años, que lo tenemos ahí al fondo, fue quien me animó a competir. José. Fue el que me animó a competir. Me veía ahí a entrenar, es verdad, en su gimnasio. Me dijo, oye, ¿por qué no te preparas? Y yo no quería. Yo al principio no quería. Oye, competí por primera vez, me salió bien la temporada, a partir de ahí sigue compitiendo. Pero yo nunca llevaba en mi mente el decir, no voy a preparar para competir. Yo quería seguir mejorando y yo lo veía muy lejos. Hoy día a mí me llega gente, mira, es que quiero, muchas chicas, quiero competir en tres meses. Vale. ¿Cómo lo hago? Pues es que esta toma tal, toma... Si da igual lo que tome, no es cuestión de eso. Es falta de tiempo, es falta de madurez muscular, no tienes base. Ahora para competir lo único que hace falta tener es dinero. Para irte a un internacional. Luego ves al tío a los tres meses y ¿cómo está? No lo reconoces. Tú lo ves en el Facebook, luego lo ves en un campeonato y dices, hostia, ¿este es el que había en el Facebook? Ya lo regional es que dices, tío, regional de que yo me voy a la Arnold, yo a la Olimpia de no sé dónde y tal. Claro, a mí eso me repatea. O sea, primero no entienden lo que significa para mí competir, que es joder, vete a tu regional, gánalo, gánate un nombre, vete luego a un nacional, gánalo, vete luego a un Open, gánalo, queda bien, vete luego a pelear internacionales. Pero no, no, yo, ¿dónde vas? Al Arnold. Yo he visto, me dicen así, chavales que han competido por primera vez en el Arnold. Y no en narices, y no uno. Para mí no se debe hacer así. Entonces, tiene un proceso, o gente que ha competido en un regional ha quedado quinto en el siguiente valleta internacional. Pero que vamos a ver, que no ha ganado el regional, tío. Sigue peleando por tu regional. Mira, a mí así es un ejemplo, tío. Cada año el regional, cada año. Y es un tío, cada año el regional, hasta que lo ganó. Hasta que gane. Hasta que lo ganó. Siempre. Y luego, luego nacional, luego tú nacional. Claro, y luego, cuando ganes tú nacional, pues ya. Claro, pero no voy al regional, quedo, o no clasifico y luego me voy al nacional. Me ha pasado de gente, de ir a un regional, quedar sexto, la semana siguiente ser al nacional y decirme, no, yo voy al nacional. No, no, tú no vas. Una persona, la dije, no, tú no vas. Es que es así como debe ser. Porque tú no vas a un regional. Si quedas sexto en regional, al año siguiente vas al nacional, si lo ganas. O si quedas segundo o tercero. Pero no, si quedas sexto en regional, ¿para qué vas al nacional? Para quedar fuera. La persona que te ayuda. Pero es que hoy día, no, pero digo más, un campeonato internacional tipo Arnold hoy día, al final no tiene valor, porque no hay nivel. O sea, al final un Arnold, tú vas a un interregional y oeste y vais quizá en la categoría de agriculturismo, más nivel que en algunas de un Arnold. Pero al final... Eso es un poquito relativo también, vamos a ver, yo por ejemplo, un regional, ahora llegamos a un regional y no puedo competir. Yo le he pasado 5 competiciones de regional y es una de ellas sola como participé en una categoría. Yo se supone que soy classic y ahora resulta que llegaba y no, no, no. Pero bueno, por falta de gente, pero porque faltaba, pero porque faltaba gente. Pero eso es normal. En un regional es normal. Entonces, yo no puedo competir en un culturismo de 70 siendo un classic porque nunca voy a ganar nada. Siempre voy a quedar... Pero tendrías que salir tú solo en la categoría. Entonces tendrás que mirar un poquito más a nivel y decir, coño, soy internacional en el que si hay un classic seguro o si hay un mesotaller seguro y tengo allí gente para medirme de mis tallas, entonces voy a ir allí. Sí, sí, a día de hoy pasa eso y es así ya. La gente va directamente a un internacional porque es donde más gente hay, más opciones hay de competir en tu categoría. Pero que yo recuerdo hace años un mundial, era una pasada, un mundial de FB. Escúchame, como te seleccionas en para eso, eras, tienes que estar muy fuerte. Y hoy día, bueno, pero... Los mundiales de FB europeos suelen ser muy selectivos porque hay un seleccionador. Donde no es tanto es un Arnold Classic, en un Italian Bon Capo, ahí es donde te va a caer una persona o un seleccionador que dice, a ver, ¿de dónde vas? ¿Me entiendes? Yo te hago una cosa es competir y otra cosa es participar en una competición. Que es lo que hace la mayoría de la gente. Sí, le echas tu foto con el cartel del Arnold y ya está. Es que es tan legítimo, en plan... Sí, 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 sí. Unas cosas competir, cuando uno habla de competir, habla... Es que si no tienes sociedad, lo compitas. Claro. Pero Jesús, como está la posibilidad... Está de moda y la gente quiere hacerlo, pues ya está. Y al final esto beneficia al sector. Claro. Bueno, beneficia a la empresa. Pues la pasta. A ese chaval que le echan la foto no le beneficia porque se va a reír media redes sociales. Es que el chaval que se echa la foto va a echarse la foto. Pero se van a reír de él. Porque no siente ni el culturismo. Pero si vas a disfrutar... Vas a disfrutar mucho más. Vas a disfrutar mucho más. Si no eres competitivo y no quieres competir, vas a disfrutar mucho más. En la playa. Te vas a la playa. Ya no. Estando de puta madre dos meses. Claro. Que estás bien. Vas a disfrutar más. Que estás bien. La gente que compite está bien normalmente. Han sufrido tanto. Oscar, por ejemplo, cuando se pone en forma, le dura el día de la competición y el día siguiente. Claro. A la semana ya no lo conoce nadie. En cambio, si lo hace de otra manera, al final aguanta dos meses en forma. Así es. Yo creo que es muy importante que el entorno, me refiero a la gente, a los amigos, el que le ayuda o el preparador, sepa inculcar al atleta el nivel que tiene y acabe la realidad. Y ya no lo conoce nadie. Gracias por ver el video.